¿Cuál es el secreto de mi cocina? Es darle un toque saludable con un sabor auténtico a mis platillos. Usando ingredientes frescos y naturales hechos con leche 100% grado A y sal de mar. Como mi queso favorito de la marca El Mexicano. Lo mejor para disfrutar con los que más queremos. Porque somos familia y nuestras familias merecen lo mejor. Lo mejor en sabor, calidad y frescura. Somos El Mexicano. ¡Gracias!